Y ahí comenzó su batalla para eliminarlo. A un halde, solía taparme la cara, y lavar, y lavar, y lavar. Me agente, usar diferentes clases de cremas o los de mía. Pero eso no fue suficiente para impedir que fuera el blanco de burlas. Se definió tanto que hasta pensó en quitarse la vida. A un loco, a un saludo. Me cerraba en mi cuarto, no quería ver a nadie, porque sabía que esto me haría sentir peor. Pero a sus 16 años, todo cambió. Ella optó por convertirse en cilismo. Una religión hindú que predica que las personas deben aceptarse en su estado natural. Fue así que decidió dejarse crecer el bello en su rostro. Y hoy sale a la calle sin problemas, ni complejos, luciendo orgullosa una Argentina barba. Y si bien sus padres temían de que no consiguieron trabajo normal debido a sus aspectos, ella lo logró, gracias al apoyo de su amiga y su hermano. Ella es feliz haciendo lo que hace. Esto es bueno para ella. Y es lo único que importa. Atrás quedaron los temores y la vergüenza de ser quien ella es. Y contra todos comentarios burles, ella insiste en que la verdadera belleza está en aceptarse y amarse tan como uno es. Esa soy yo, es mi belleza y mi belleza. Soy diferente y aprendí a aceptarlo completamente. Y a mí la milis. Bueno, que voy a escuchar.